Buenos Días Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día, jueves, en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y vamos con un tema muy bonito, y vamos con un tema que a los padres nos encanta. Y no solo es el hecho del tema en específico, sino de poder hablar y el conocer de aspectos del cuido bucal de la salud de nuestros hijos, específicamente los dientes. Y para ello, pues con una estimada amiga, excelente, profesional y muy buena odontopediatra, como es la doctora Ophelia Cabrera Astacio, desde Chinandega para el mundo entero. Hoy vamos a hablar sobre traumas en la odontopediatría. A mí me pasó una, creo que por eso me alejé. Ahora tengo que ir porque, en fin. Pero toca, toca llevar a nuestro hijo al diente. Toca, toca, toca. Mi estimada doctora, bienvenida. Buenos días y buenos días a todos los televidentes de Canal 12. Buenos días, Giovanni, pórtate bien. Igualmente, igualmente. Bueno, este tema es bien interesante porque los traumas empiezan cuando el niño empieza a caminar. Entonces, porque vos hablabas del trauma psicológico, también existe el trauma al dentista, psicológicamente. Pero del que voy a hablar yo son los traumas que sufren los dientes de leche y los dientes permanentes jóvenes. Existe la luxación lateral, luxación intrusiva, la abulsión, la fractura de corona y fractura de raíz. Entonces, dependiendo del trauma, puede ser de simple a complejo resolverlo. Digamos, hay traumas que solo se golpea el niño, pero con el tiempo tiene secuela, que cambia de color el diente. Realmente, el golpe fue muy fuerte, no fracturó, pero sí afectó el paquete. Ahí vemos una fractura de raíz, ahí hasta de hueso. Ahí es una abulsión cuando el diente, al caer el niño, se sale el diente totalmente. Doctora, usted está diciendo entonces que nosotros como padres tenemos que estar alerta por cualquier golpe que se puedan dar nuestros hijos en el área de la dentadura o en la mandíbula, lo mejor sería ir a hacer un chequeo de cómo está. Creo que se llama una panorámica, una perifera. Por ahí va el nombre. Periapical y panorámica. Ahí está bien, más a menos. Tantos amigos, todos ellos, así no voy, pero bueno. Hay que hacer esto para saber qué pasa. Claro. Ok, porque como padres, solo porque lo miramos colocado, puede ser que internamente tenga lo que hemos visto ahorita en pantalla. Sí, lo que pasa es que a veces el trauma no da manifestación externa, no hay fractura. ¿Y dolor? Hay dolor. El niño solo el primer día dice dolor, pero después cambia de color el diente. ¿Y eso qué significa? Que el golpe fue fuerte y afectó el paquete básculo nervioso. Y el nervio se está muriendo, entonces el dientecito se pone negro. Eso puede ser a veces, cuando el golpe es tan fuerte, a los tres días o el mismo día empieza a cambiar de color. También puede tener movilidad el diente, entonces eso no debe llamar la atención. Porque una de las indicaciones que se da cuando hay un trauma dental es que el niño no muerda cosas duras ni con los dientes incisivos de cortar ninguna fruta, sino que hay que darle los alimentos cortados. El trauma de luxación lateral es observarlo, la fractura de corona y esto es bien importante para los padres de familia porque recomendamos recoger los fragmentos, ponerlos en agua y llevárselos al dentista porque podemos reconstruir la corona con sus propias partes de su diente. Doctora, estas recomendaciones son para, estamos hablando de niños. Y aún en los adolescentes, los adolescentes cuando caen en bicicleta, 21, supuestamente 18 años es la OMS. Entonces hasta los 18 tienen que ir a los odontopediatras, después ya cambian de giro. Pero a veces no cambian porque se quedan acostumbrados a las manos de los odontopediatras, al buen trato, porque la verdad que los odontopediatras mimamos a los pacientes, le tenemos una paciencia increíble porque aprendemos mucho de los niños. Entonces es importante que cuando hay un trauma es un consejo que le doy a los padres de guardarlo en la memoria. Entonces vean que esto es, esta recomendación no solo es para aquellos niños que están en etapa de dientes de leche, esto también es para dientes de ya. No, dientes permanentes jóvenes. Perdón, dientes permanentes. En ambos es bueno guardar. Sí, en ambos es necesario ir al dentista y explicarle que hubo un accidente porque a veces es cuando el niño empieza a caminar, después cuando ya corre, cuando empieza a andar en bicicleta, en patineta y ahí entran los jóvenes porque los jóvenes, los adolescentes andan en las patinetas y suben y corren o en bicicleta, muchas veces se caen de la bicicleta y pegan la boca. Otro accidente que he tenido yo es jugando béisbol, que se van detrás del catcher y le pega el bate del que está bateando al que está cerca porque hay niños que son como demasiado curiosos y se quieren acercar. Yo tuve un caso de una niña que le dieron un batazo. Doctora, y esto también puede implicar en algo que como adultos no nos gusta y por eso tratamos de cuidarlo, pero puede implicar en que pierdan la pieza dental por completo y lamentablemente esto ya requieren poder tener un implante debido a no ir a tiempo a visitar. Exacto, eso es bien interesante lo que acabas de decir porque uno de los traumas, cuando el golpe es muy fuerte hay abulsión, que significa la salida del diente entero. Entonces, recomendable ir en las primeras 24 horas, llevar el diente, recogerlo, no lavarlo, sino que colocarlo en leche o en agua y llevárselo al dentista. Y él lo reimplanta, lo vuelve a colocar y coloca una férula y se le da seguimiento a los 8 días, una radiografía periapical, a los 21, al mes y después cada 3 meses. Porque puede ser que hay un cambio de color, entonces hay que hacerle la endodoncia a ese diente permanente. Ya un niño. Y a un niño, ahora en los dientes de sido antes no se reimplantaban, pero hoy lo reimplantamos el diente de sido también que sufre abulsión. Es bien importante eso, guardar los fragmentos, guardar el diente y llevarlo al dentista. Cuando hay abulsión tienen que ir en las primeras 24 horas para ser reimplantados, porque después ya es más complicado, es un riesgo. Hay personas en los libros que se atreven a reimplantarlo después de las 24 horas, pero le hacen la endodoncia antes de implantarlo y dar seguimiento para ver si no hay reabsorción ósea o reabsorción del mismo diente. Doctora, consecuencias por no hacer esto, además de que puede perder una pieza dental y no llevarlo, porque ya la perdió, hay que dejarlo. Naturalmente va a... no. ¿Qué pasa? ¿Se apiñan los dientes? Hay pérdida de espacio. El espacio, los dientes siempre están en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un espacio, los dientes se van moviendo hacia ese espacio, para ocupar ese espacio. Entonces, que tenés que poner un mantenedor... ¿No importa la ocupación de los dientes? No, no importa. Tenés que poner un mantenedor de espacio para mantener ese espacio y poner una prótesis provisional, porque a un adolescente no le puedes hacer un implante hasta después de los 18 años puedes hacer implante. Y voy a decir algo que... y me gusta no sé, la pegamos porque estaba viendo el programa así, porque mi hija me atrapó en un montón. Se descalcifica el hueso que mantiene el diente. Claro. Como una curva, como eso comienza a perder si no se atiende de inmediato esto. Claro. Psicológicamente, pues afecta también al niño, la niña, lo del centro. Lógicamente, afecta al niño porque además, si no haces el implante, no pones el mantenedor de espacio. Pierde espacio y también hay una reabsorción del hueso. Entre más tarde es, por eso es que es mejor recoger el diente, llevárselo al dentista en las primeras 24 horas y pedirle que lo reimplante. A mí me dio pesar un caso que tuve de una paciente que tuvo abulsión del diente, lo llevó al hospital, se lo entregó al maxilofacial y no le dio temor a reimplantarlo. Entonces, era el momento. Después llega donde mí, como seis días después, le digo que ya no podía. Esto, usted decía algo muy interesante. Muchas veces por estas situaciones y circunstancias, las personas tienen trauma. Ya tienen un trauma de mente por un golpe que les dio y perdieron la pieza, pero después tienen un trauma con la visita al dentista, por ejemplo. O si no, por el aspecto de que pierden su sonrisa, tienen miedo de sonreír, comienzan a tener afectación al comer. Para evitar todo esto, que es mejor que vaya a dormir una especialista como nuestra invitada, nuestra querida doctora Ofelia Cabrera Astacio. ¿Dónde está atendiendo, mi estimada doctora? En la clínica PIP, se llama la clínica, y queda del Hotel Colón, una arriba, una al sur, la casa número 80. Ahí está. Ahí está. Usted no se preocupe, que usted va a dar, esa es una cuadra muy concurrida, porque ahí en una esquina usted, usted se lo dice, voy a un lugar muy concurrido, ahí la lleva. Voy a la ventecita. Y me dejan, por favor, ahí en la clínica primero, después pasa por una catamal. ¿Verdad? Así es. O a la calle Los Chilamates, pues. Llégueme, le entré a la calle Los Chilamates, pues. También. También, bien. Hay varias direcciones. Mi estimada doctora, entonces, y los números que aparecen en pantalla, usted llama, ahí se llama, ¿cómo es que se llama? Ana. Con Anitta, usted va a comunicarse con Anitta, y usted solicita el tiempo, porque la doctora atiende de lunes a domingo, si es posible. Bueno, emergencia sí. ¿Verdad? Emergencia a cualquier hora, y cualquier día, pues. Mi estimada doctora, muchas gracias, oiga. Gracias a ustedes. Hoy sintió como que vino desde Chinandega, ¿verdad? Más o menos. Porque estaba más cerca, pero sintió como que venía desde Chinandega. Más o menos. Se tardó casi lo mismo. El tráfico está, por muy temprano que salga uno, entonces, quiere decir, hoy le decía eso a mi esposo, que habíamos que salir tres horas antes, en vez de una hora. Mi estimado Javier, te entiendo, no te preocupes, te entiendo. Gracias, doctora. Vamos a la pausa, seguimos con más del programa, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.